Todo este sector todito es de lo que dio la hacienda a todos los huasipungueros que eran. Eran 16 huasipungueros. Eran las casitas lejas, lejas, así. Hasta al lado del cangobo, hacia el frente, era la hacienda. Era bien grande la hacienda. Mi papá sembraba, digamos, era hacendazo. Nosotros andábamos a la hacienda. En vez de papá, cuidábamos ganado de hacienda. En vez de papá, cuidábamos la manada de borregos de hacienda. Esto era campo. Se sembraban los productos nacionales, el maíz, la papa, los productos de la zona de conformidad al tiempo. En el tiempo de invierno, se sembraba la papa. En el tiempo de verano, se aprovechaba para secar el maíz. Estaba rodeado por varias haciendas. Hacía el vía, la hacienda Bellavista, ¿no? Que es justamente donde están los bosques todavía. Todavía hay bosques allí. Estaba la hacienda Losario, la hacienda Pizullí, la hacienda La Delicia. La hacienda La Familia Hernández era más hacia allá. Ya subiendo para el Pichincha. Como tal, nos indicó la hacienda. Que hay que ser bien, no ser contraponteados. En los trabajos de la hacienda, que salíamos a trabajar nunca, no nos contraponteábamos con nadie. Lo que podíamos hacíamos, lo que no podíamos quedaba allí. Para otro día trabajar de vuelta. Eso sabía ser. Todito lo que es la mena del hierro, eso era sembrío, era de la hacienda La Concepción. En la hacienda vivía yo. Me acercaba a la hacienda donde los patrones, para que me ocupe en todo mandado. En todo mandado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para que haya comida. Yo tenía comidita suficiente, salía por ollas así, comidas de la hacienda, de morrocho, arroz de cebada, toda comida. Y ese llevaba, subía a mi casa, hacer que venga, teníamos comida. Y por eso luchaba yo en la hacienda. Este era botado, no había luz en mi temporada. Entonces, era interesante para nosotros convivir ahí con el mundo andino, finalmente, así a través de la verja. No integrados, pero siempre a pocos metros, a pocos metros de distancia. Y los indios, o sea, la gente indígena. No recuerdo si hablaban quichua ellos. Pero eran claramente determinados quiénes eran indios y de los mestizos. Que no se llamaban a sí mismos mestizos, seguramente se decían blancos. Las lagartijas andaban así. Las lagartijas andaban así. Nosotros en esa media huita, hechos de puro ramitas, de puro sexe, de puro pajitas. Hasta eso nomás llegamos nosotros. No, pues a la vida que teníamos, ahora es, ya pues, bien, como le digo, más bien que se dice, ya todo es limpio, aseado. Todo lo que uno se ha vivido, era triste. Las casitas que daba la hacienda, era de pura tierra. Hiciera así de tapiales. Y entonces ahí sabían mis abuelitos coger piedrita bola, hacer un barrito y calzarle, que dice. Claro, era que cuidar que no se metan las vacas a la casa, que no se metan los chanchos y después en las flores. Y además no había caballos, o sea, el caballo este se debe ver, pero no era frecuente de lo que eran los burros. El burrico que aún es raro, en cambio. No era mucho más frecuente. Todos los transportes eran burricos, ¿no? Tanto que un hermano nuestro pensaba que él iba a ser de grande cuidador de burros. Mis abuelitos eran los huasipungueros de la hacienda del condado. De la reforma agraria salió este terreno. Eso le tocó a mi papá. Claro, sofrir sufrimos en la hacienda, pero le doy a mi papá. Y mi papá fue dándonos a nosotros. Eso es. Mi papá fue dándonos eso. Eso tenemos. Digamos que tendría unos seis añitos. Entonces yo ya vía que mi abuelita se iba, salía a los ordeños de las vacas de la hacienda del condado. Entonces yo le seguía a ella. Le seguía a esa edad. Yo le seguí y aprendí a ordeñar. Ya tenía unos ocho añitos y ahí mis abuelitos me ponían al ordeño, a la escuela. Pero yo ya sabía ordeñar muy bien. ¡Suscríbete al canal!